calidad, ni su compromiso, ni su disciplina, nada. A ver, si tú estuviste, Baro, si tú estuviste de tres torneos, que fueron tres torneos, tres torneos completos, uno fuera, no agarra regularidad, o sea, primer torneo fuera, segundo torneo fuera, y ya el último fue. Por lesiones. Por eso te digo, en cuántos partidos, en cuántos partidos sí brilló en la cancha, en muy pocos, Barrón, no, reconozcamos eso, brilló en muy pocos o en casi ninguno, de brillar, que él sea la luz del partido, que él sea la luz, la vía, la llave del éxito para ganar el partido, muy pocos, entre ellos un clásico, puede ser. El clásico. Pero nada más. El partido contra León, el partido contra el Atlas cuando entra de cambio, fue importante para la remontada. El cambio mal hecho para variar. El partido en León, cuando le ponen, este le puso un baile a toda la defensa de León, metió gol de asistencia. El partido en Juárez también. El partido que da contra Cruz Azul, cuando Tigres pierde, le estaba dando un baile. ¿Te acuerdas que Tigres le dan la vuelta? Acá en el volcán. Iba 2-0. Y les dieron la vuelta. O sea, sí hubo buenos partidos, pero insisto, lo que lo que le afectó fue sus lesiones tan, tan largas. Ahora pregunta. Periodos largos de recuperación. Aquí estamos viendo. Son musculares, ¿no? Y si vamos a agregar a otros jugadores, porque esa es la típica forma de pensar. Antes, los Tigres, en tiempos inmemorables, y estamos hablando de tiempos desde directivos mexicanos, algunos otros que han llegado ya en la nueva guardia, pero de la vieja guardia igual, se han intentado hacer fichajes. Y prolongas el proceso del fichaje porque dices, me tiene que dar, porque gasté tanto, tiene que jugar y tiene que dar. Y lo alargas tantos años que dices, ¿sabes qué? Nada más devalué al elemento. Le está pasando a Monterrey con Maximeza. Le llegó a pasar a quien más te gusta. Que le pase de que hagas un esfuerzo importante y lo tengas, y lo tengas, y lo tengas, y lo largas, y lo largas, hasta que no da. ¿Qué es mejor para Tigres Segundo? Cortarlo ahorita, al año y medio, un fichaje con la bandera que llegaron los nuevos directivos de, o sea, el fichaje bomba del año. Porque es un futbolista muy joven, Maro. O ese sí merecía alargarlo. A ver, yo no lo vendería, porque para empezar, no le conviene a Tigres venderlo. Tiene 26 años. Porque va a retomar su nivel a donde va. Tiene 28, ¿no, bueno? Bueno, llegó de 26, 28. O sea, va a retomar su nivel a donde va, y más si regresa a Francia, que es su hábitat, estoy seguro que se va a volver a cotizar y Tigres lo va a poder absorber otra vez, ya sea para repatriarlo, que no creo. Ahora, no se sabe todavía. O para venderlo. ¿Dónde lo van a acomodar? ¿Cómo lo van a acomodar? ¿Y en qué condiciones lo van a acomodar? ¿A qué voy? Roberto Flores en la mañana decía, si tú, por ejemplo, es un ejemplo solamente, tienes tres opciones, una en Estados Unidos, una en Arabia y una en Francia, ¿se van a ir Tigres? Por el que más sueldo absorba. Por el que más sueldo absorba. O sea, si el árabe dice, yo pago 50%, y el francés dice, yo pago el 80%, o pago el 60%, o el 55%, se van con él. O le pago el 100%. Que va a ser muy complicado, sería ideal, pero será muy complicado. Es complicado porque no está jugando. Pero a mí me suena a que no lo van a soltar definitivamente. Nadie ha hablado si lo van a vender, lo van a soltar, vamos a romper el contrato o no. Yo lo que creo que deben hacer es cédelo, préstalo, que juegue, que juegue, que se revalorice, y que ahora sí lo podamos tener como una carta para volver a regresarlo. Esa es la que yo creo. O para venderlo al nivel de lo que es el jugador, ¿verdad? Ahorita no lo vas a vender ni a la mitad de lo que te pudiera haber costado, en caso de haberlo pagado. Porque, por ejemplo, hay futbolistas que nos pasan el fútbol mexicano, se van a Europa, les va mal, pero lo que hicieron en Europa no les quita sus créditos que hicieron aquí. Ah, claro. Por ejemplo, Ener Valencia fue allá a Europa a pasearse. Desastre. Le fue muy mal en el Everton, le fue muy mal en el West Ham. Por ejemplo, Javier Aquino pasó de noche en Europa. Pero acá, ¿cómo regresó? Como muy platillo. Guido Pizarro fue un fiasco también en Europa. Por ejemplo, Chucho Benítez en su momento fue al Birmingham a pasearse. Chucho Pete Sobaso también fue de noche. Pero acá tienen un hombre. Acá no lo han perdido. Por ejemplo, si va a Marsella, la gente va a estar loca porque regrese Florian. De partido tienes un equipo que sabes que lo van a abrazar. No, y más de la Liga de Francia, porque allá ya saben qué tipo de futbolista es. Solamente uno no. Uno no lo va a agarrar, que es el PSG. Exactamente, pero allá su su nivel está intacto para lo que los ojos del aficionado francés vio y los directivos franceses vieron allá. Lo que pasó en México, digamos que se hacen de la vista gorda. Igual, ¿qué pasa con los mexicanos que se van a Europa y los repatriamos? O los que juegan de la Liga que los quiere repatriar. Hay muchos ejemplos. Y yo creo que ahí sí, Francia es una buena opción. Siempre latente porque es pues es garantía, ¿no? Para él regresar a Francia. Es una garantía decir, bueno, ya vuelvo acá. Es como es como cuando tienes en Guido Pizarro, por ejemplo, pasó que la garantía de él era siempre va a haber la puerta abierta para Tigres o el Chupete Suazo. Se va a Europa y sabes que en cualquier momento Monterrey te abre la puerta y regresas a tu casa. Así es tu casa. Tu casa siempre la tienes abierta y vas a regresar a tu casa todo el tiempo cuando lo ocupes. Y Francia es para Florian. Sí, yo lo que yo lo que les digo y les recomiendo. Tómenlo, déjenlo, cédalo, préstenlo al que absorba la mayor cantidad de salario posible. Estamos de acuerdo para hacer la caja y recuperar caja, pero no se desprendan de él. No definitivamente. No creo que sea buena buena edad para desprenderse de un jugador que sí tiene calidad, que no la mostró, no la mostró, que tiene la calidad, la tiene, que la lesión fue un impedimento, fue un impedimento, la verdad. Y que fracasó, fracaso. Cuando tienes de referente en tu equipo a un francés como André Pierre Gignac y que la gente le da esas sensaciones que no, pues entonces todo lo que venga de Francia va a ser igual de bueno. Te empiezas a crear esa idea. Y ya fracasamos en cuatro opciones de él. Y te voy a decir una cosa. Lo que diferencia a André de Tubán no es la calidad. O sea, la calidad está, creo que hasta tiene más técnica individual Florian que Gignac. Me atrevo a decirlo, ¿verdad? Los mismos compañeros lo han dicho. O sea, no lo dijo nada más yo. Por lo que yo he visto de él y por lo que se habla de él, no por nada integró la nómina de una de una selección campeona del mundo. De un tamaño, de un tamaño que, pues, estamos hablando de Mbappé, Giroud, Griezmann y luego estaba él. Sí, totalmente. Entonces, sin duda alguna. Pero lo que marca diferencia entre uno y otro es quizá la personalidad, el liderazgo. ¿Estás de acuerdo que Florian no era un comandante para que se va Gignac y se queda Florian de tu estandarte? Florian era un jugador muy complementario para el delantero, pero no iba a ser el delantero ni el que cargue con el equipo. No es el que levanta la voz en un team back, no es el que te grita y te ubica, no va a ser él. Mientras estuviera Gignac, no. Quizá cuando una vez le preguntaron a Gignac, oye, ¿quién se quedaría contra la estafeta? Y él lo puso a Florian, pero no sé si fue más un tema de pues de gratitud o de bueno, pues yo me lo traje y yo le digo, yo lo pongo. O darle un poquito de valor con la gente, ante la gente y la prensa, ante todos, ¿no? Sí, pero yo sí creo que entre Gignac y Florian hay una gran diferencia, no en la parte técnica, sino en la parte de liderazgo. La decisión de Culebro. ¿Por qué fue Culebro el que la tomó? La decisión de tener a tres extranjeros que estaban en la cuerda floja, que era Carioca con el contrato a punto de terminar, pero siendo titular. Diente López, que un día juega, un día no juega, un día juega, un día no juega. Y Florian Tuvá, que prácticamente borrado por Coca. ¿Te parece buena decisión o mala decisión en torno a lo que han entregado deportivamente en los últimos días? Yo creo que es más intrascendente del Diente López. Nos quedamos con el campeonato de goleo, pero sus dos últimos torneos, el pasado y el antepasado, mira su número. Hay que sacar la estadística, Juanito, de comparar al Diente contra Florian. Es más, de hecho, ni en Liguilla ha aparecido mi compadre el Diente López. Oye, el Diente falló todos en Liguilla. No tiene personalidad de Liguilla. ¿Se equivocó Tigres con quitar a Florian y dejar al Diente? Yo me hubiera quedado. A ver, si vas a tener dos referentes de área, necesitas centradores. En algún momento vas a necesitar centradores. ¿Van a traer a Lainez? Si traen a Lainez, pero la verdad ahí sí me gusta. Está bien. Si no quieres a Florian, perfecto. Yo creo que Lainez puede aguantar más banca que Florian. ¿Sí me explico? Pero Lainez tiene que venir a ser titular. Digo, no tienes volante por derecha. No lo tenemos. Pero no vas a jugar con un volante por derecha. Ya no tenemos. ¿Tú crees que Tigres va a jugar con un volante por derecha cuando traes dos puntas? Bueno, ahorita no, porque tenemos a los tres mediocampistas, los dos interiores y el contención. Pero si vas a hacer un cambio para meter un doble punta, ocupas extremos inmediatamente. El extremo por izquierda es Quiñón.